Vale, nosotros hemos terminado, entonces vamos a hacer una pasadita de la grupal, ¿no? Para hacer un repaso, para ver las cosas que ayer fallaron cuando hicisteis el pase, sobre todo la parte del jurado, ¿no? Lo demás estaba más o menos guay. Y luego me quedo un momentito con vosotros dos. Simplemente, es bastante, o sea, es lo que habéis hecho, ¿eh? Porque yo cuando lo vi en el pase del sábado, dije, más o menos esto es lo que yo tenía totalmente en la cabeza. Pero bueno, para que lo concretemos un pelín. Y luego también a Carlos y a Álva, a ver cómo va el tema. ¿Cómo vamos? Bien. Bueno. Bien, bien, bien. Ah, vale, vale, es que me lo dices siempre como bien. No, no, bien, bien. Bien, bueno, venga, va. Grupal, vamos allá, chicos. Bueno, ya hablamos ayer que iremos hasta donde podamos. Adiós. Hemos hecho el estribillo. Chao. Adiós. Adiós, chicos, gracias. Y para el estribillo. Unos pies de micro que hay que devolver a su sitio, ¿sí? Porfa. Adiós, amigo, aquí nos hacemos el estribillo. ¿Sí? Bueno, pues ahora me lo enseñáis, ¿vale? Vale, chicos, vamos a hacer un pequeño cambio de posición, simplemente. Bueno, cuando hablamos con realización, les va mejor que estéis en la otra montañita, ¿vale? Entonces, obviamente es que entréis desde allí. ¿Y nosotros? ¡Vamos! ¡A pop! Vente, 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 que te voy a hacer un cambio de posición solo. Cuando cantamos, tenemos que mirar alguna cámara, seguramente. Eso sucederá, pero lo sabremos cuando estemos allí y nos digan vuestra cámara, ¿eh? La cinco, la tres, la... Muy bien, sí. ¡A putan! ¿Sí? Yo ni me he mutado, creo. ¡Uy, uy, uy, que me matan! ¡Ay, uy, uy, uy! Venga, va. Estás a tope, ¿eh? ¿Es que después de tomar la infusión? ¡Madre mía! Venga, a ver, entonces, gíradme hacia aquí, hacia aquí, hacia aquí. Ah, vale, que vamos a cambiar de modo. Pero bajamos en el mismo orden y todo. Es lo mismo, ¿vale? Simplemente que a la realización le va mejor que estéis en esta posición, ¿vale? Puede ser esto un poquito así. Bueno, ya lo veremos allí lo que nos da la montañita para el espacio, ¿no? Pero bueno. Ah, vale, claro. Entonces, sí, ¿cantamos hacia aquí? Sí. Ok. Vale, chicas, ponemos posición. ¿Estamos todos? ¿Pero entonces qué? Vale. Un poquito más cerradas, Marta y Julia, ¿no? Ahí. Exacto. Vale. Y cántalo, chicos. Tonight I'm gonna have myself a little time, I feel alive, and the world, turning inside out, yeah, I'm flooring around in ecstasy, so don't stop me now. Oye, oye, don't stop me now, don't stop me, because I'm having a good time. Stop. ¿Qué en blanco? ¿Os va bien el tono? No, 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 es que quiero matizar un par de cosas. Podemos meterle el que hacemos después, el de don't stop me now, al primero. Sí, claro. El segundo no, ¿vale? Pero el primero sí. Vale. Don't stop me now. Vale, y en el segundo, porque lo he probado ahora con el espacio real, vosotros ya vais a empezar a bajar, porque si no después de, o sea, si no solamente con el, con el, having a good time, having a good time, no es, exacto, vais demasiado justos, ¿vale? Entonces, después de hacer todos el primer don't stop me now, con coreo, el segundo es vuestra bajada. ¿Vale? Repetimos desde el don't stop me now de todos con los bracitos, ¿vale? Cinco, seis, siete y don't stop me now. Nos vamos. Don't stop me because I'm having a good time. Vale, pero, ¿qué es lo que pasa ahora? Claro. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Qué? Tiene que tirar mi key. ¿Por qué? Porque así no nos cambia la posición de después. Claro, ahora cambia simplemente esto, que como tú es el que estás más aquí al borde de la escalera, empiezas a salir tú. Don't stop me because I'm having a good time, having a good time. Empiezo a avanzar. Tan, na, 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 na. ¿Y veis cuando avanzáis vosotras? En la estrofa de ellos. Exacto, llegamos a la fila. I'm a racing guy, passing by, like a clinical driver. I'm gonna go, 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 there's no stopping me. I'm burning through the sky. Uy, como estamos, ¿no? Venga. I'm gonna go, 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 there's no stopping me. Y viene el canon. Vale. El you este se os queda un poquito corto, ¿no? Taratara, taratara, you. Vamos a subirlo hasta aquí, ¿vale? You para el don, stop, me, now. Porque si no os quedáis como parados. Entonces son dos veces lo de esto, ¿no? Sí, en el primero que era el lento que lo vamos a meter, repetimos lo que teníamos, simplemente que lo metemos ahí y ahora otra vez. ¿Vale? ¿Lo hacemos desde el canon? Cinco, estamos todos frontales. Cinco, seis, siete y... I wanna make a supersonica... Vale, ¿quieres decirlo con la lírica? Yo estaba cantando cinco, seis, siete, ocho para que cantarais. Supersonica... ¿Sí? Vale, pues canto cinco, seis, siete, ocho. Cinco, seis, siete y... Supersonica... Y... Don't stop me now... ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tirar directamente, después de Don't stop me now, vamos a tirar ya. ¿Vale? Es un gran tiempo. Por eso, porque os veo siempre de rally y sufro. ¿Vale? Entonces hacemos... Don't stop me now... Pa-pa-ra-pa-ra-pa-tine... Ta-ta-ra-ta-ta-o... Don't stop me now... Pa-pa-ra... Estaremos todavía llegando, ¿vale? Ta-ta-ra-na-na... Y... Don't stop me, cause I'm having a good time. Don't stop me, cause I'm having a good time. Ta-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ro... Tres, cinco, seis, siete, y... I'm a rocket ship on my way to mass... Vale, una cosita, chicas. Podéis abrirme, porque puede ser que esto suceda con la Steady, ¿vale? Entonces, abrirme... Exacto. Vosotros también hacia aquí, o sea, como favoreciendo a cámara, ¿vale? Entonces, exacto. Vale. Ok, sí. Esto lo veremos. No os preocupéis, porque una vez que abrís, la Steady pasa y no os voy a ver haciendo esto. ¿Vale? Que es un poco... Es más, abrir y una vez que pasa la Steady, os metéis ya de cara para estar cómodas, ¿vale? Vale, vale, vale. Una vez más desde que se abre esto. Sí, sí. ¿Acordaos que todo el mundo, ¿no? Abríamos en esta dirección. ¿Sí? El cuerpo viene hacia aquí. Vale, hemos hecho... Don't stop me, cause I'm having a good time. Don't stop me, cause I'm having a good time. Pa-pa-ra-pa-ra-pa-pa-pa. Tres, cuatro, cinco, seis, siete y... Vale. Noelia. Tú también. Tú también, todas. Todas. Todas las escenas hacia acá, ¿vale? Pues vamos a ir a la próxima, ¿vale? Vale. Ta-na-na-na-na-na. Nos vamos por la pasarela. Yeah, two hundred degrees is why they call me Mr. Fahrenheit. Aquí ya me lo he dicho. Vale, pues vamos a ver dónde nos liamos. I wanna make a super sunny one I don't know. Vale. Cositas. Aquí en realidad se supone que hemos venido... Teníamos uno, dos, uno, dos, uno, dos. El grupo que llegaba era esto. Y entonces, una vez que hemos llegado aquí, lo que hacíamos era... Ponerme el grupo, o sea, lo de uno, dos, uno, dos, uno, dos. Ah. ¿Hacia ella o hacia ella? No, hacia aquí, una vez que habéis llegado aquí. Yo no te hago más. Exacto. ¿Veis que veníais de uno, dos, uno, dos, uno, dos? Sí. Vale, pues no lo veo muy claro. Dos, uno. Vosotras veníais juntas por la pasarela. Juntas a la misma altura. Y vosotras veníais juntas también. Pensé que hiciste el grupo de línea. No, el grupo de cómo venís. Vale, y entonces lo que estabais haciendo ahora, ¿no? Es meteros a una fila cuando llegabais aquí. Sí. Vale. Pero ya nos metíamos directamente a una fila. Y esto está muy apelotonado. Podéis abrir un pelín más. Que Carlos está aquí casi, que no tiene espacio. Está posición. Exacto, por ejemplo. No, que hemos hecho. Vale. Bueno, es que la idea... ¿Os acordáis cuando lo montamos? Lo que pasa es que lo hemos recordado quizás solo ese día, ¿no? Veníamos en esta disposición. Y cuando llegamos aquí, entonces, cuando llegamos aquí, es cuando hacemos la fila. ¿Vale? Ah, vale. O directamente, a ver, hacedme solamente desde donde estáis. Hacerme el recoloque desde aquí, sin hacer una fila para luego abrir directamente en él. Tira, 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 ve, you. El you. Lo que pasa es que, por ejemplo, tú tienes... No, tú estás perfecta. Vale, vale. La que tiene que colarse, por ejemplo, ¿tú vas por delante de Noelia? Es un poco raro. No, Noelia va por delante. Sí, yo voy por delante de Noel. Yo voy por delante de los dos. Vale, entonces Marilia lo que tiene que hacer es hacer esto para dejar un huequito a Marta para que se meta. ¿Sabes? Yo en plan inclinado. Sí, como en diagonal, como un poquito más para que tenga hueco Marta. Entonces yo no me muevo. Tú no te mueves, exacto. Es justamente que en el ti-na-ni-na-ni-na-you, ahí se coloca. Con lo cual, exacto. Yo la de Marta. Ya, tú te tienes que meter. Pero bueno, lo que vamos a hacer es que del grupo se forman dos filas, ¿vale? Claro, lo que pasa es que Julia, Vicky. Sí. En teoría Julia iría aquí y hay como muy poco espacio. O Micky se echa para atrás. O sea, Micky, Feynmour. Vale, pero tú no puedes entrar directamente cuando haces. Claro, pero como para pasar por el medio. Sí, bueno, pero lo que puedo hacer es como abrir un poquito en el you. Y abro un poquito y ya tengo el margen para después cruzarlo. ¿Y tú no te mueves? Vamos a probarlo así, chicos, desde el grupo. Lo veo desde el grupo. Vale. ¿Cantadme la frase anterior? Para coger el enlace. I'm trying, I'm trying on the speed of light, I wanna make a super sunny banana, yo. Y, don't stop me now. Vale, ¿qué es lo que pasa? Que esto no es rígido, ¿eh? O sea, quiero decir, dentro de las posiciones que tenemos, tenéis que jugarlo a que se lo estéis cantando al jurado. Entonces, don't stop me now, o sea, cantarlo con una energía, no tenéis por qué estar aquí súper, ¿sabes? Colocados, darle caña, aunque estemos en estas posiciones, ¿vale? Vamos a probarlo desde el don't stop me now. Cinco, seis, siete, y... Don't stop me now. Pa-pa-ra-pa-ra-pa-pam. Ta-ta-ra-na-na. Don't stop me now. Pa-pa-ra-pa-ra-pa-pa-pam. Ta-ta-ra-ra-ra-na. Don't stop me because I'm having a good time. Don't stop me because I'm having a good time. Ta-na-na-na-na-na. ¿Vale? ¿OK? ¡Qué bonito! Izquierda, wow. La del micro, la izquierda. Tenéis la izquierda todos, ¿verdad? Porque hemos bailado con la derecha, así que utilizamos el micro con la izquierda. Vale, entonces, vamos a intentar que el momento jurado sea potente, ¿sí? Porque aunque tengamos unos cruces no significa que lo tenga que hacer rígido, ¿vale? ¿Sí? Darle vidilla. ¿Principio? ¿Con música? Venga, chicos. Acuérdate, Miki, que eres tú el que tienes que bajar ahora. ¿Vale, Miki? Ahora eres tú el que tiras. Hombre, a las felicidades. Gracias, tía. Y ahora no, pero yo no recuerdo. Sí, lo que nos tocó. ¿Por qué? No, que ayer hicimos un trabajo con Javi. De que cantábamos esta canción porque era mi cumpleaños. Nos reencontrábamos después de mucho tiempo. Ah, vale, vale, vale. Y yo diciendo, ah, es tu cumpleaños. Ah, te he felicitado. Vale. Venga, va, va. Sí. Don't stop me now. Let's go. Venga. Venga. Micro en la izquierda. Sí. No corro, no corro. No. Ya estás tan lejos. Es tranquilo, ¿vale? Que corréis mucho. I'm a racing car, passing by, like Lady Goddiver. I'm gonna go, 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 let's not stopping me. I'm burning through the sky. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic, I love you. Don't stop me now. Now, in good time. And no corro. No es una carrera, ¿eh? No voy bailando, voy llegando. Don't stop me, I'm having a good time. Don't stop me, I'm having a good time. Ya nos quedamos por acá. Bien, mirándome a mí, ¿vale? I am a satellite, I'm out of control I'm a sex machine, ready to reload It's like an atom I want to oh, 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 explode Burning through the sky 200 degrees, my heart will come here to the sky I'm driving at the speed of light I wanna make a super sunny maravilloso Don't stop me now I'm having such a good time I'm having a home Don't stop me now If you wanna have a good time Just give me a call Don't stop me cause I'm having a good time Don't stop me cause I'm having a good time I don't want to stop me now Vale, mejor, chicos, más guay Solo un par de cositas Que no corráis Que toda la parte de los chicos del comienzo es tranquila Estamos un poco acelerados Pero bueno, sabiendo eso, muy guay Mucho mejor el giro No sé si ha sido Alba, ¿no? Que creo que no has girado demasiada cámara Es decir, cuando abrimos de esta fila Ah, sí, cuando nos vamos para atrás Exacto Finalmente entrará la steady Tenemos que mirarle a ella Exacto Es como que de repente cambia todo el foco Y como la steady va a ir pasando en este pasillito Que le está informando y que se está abriendo Todo el mundo gira a favor de ella Y la vamos a buscar Para que ahora ya a partir de aquí Se quede con los chicos ¿Sí? Haciendo su parte Vale Os iba a decir algo Ah, sí Podemos meterle, ya que no hay cruce en el primero Cuando estamos con el jurado el primer Don't stop me now ¿Sí? Le metemos los bracitos ahí también Porque si nos quedáis como Don't stop me now Pues lo utilizamos ¿Vale? Don't stop me now Pa, pa, ra, pa, ra, pa, pa Vale, hacia abajo Ta, 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 ta Y ahora ya no lo metemos Don't stop me now Porque nos cuadrará muy cómodo con los pies Entonces para que no vayan unas cosas raras Pero vamos a hacerlo ahí también ¿Vale? Vale Vale, una última con música Y le metemos estas cositas y ya Perfecto Y pasároslo bien, chicos ¿Sí? Sí Que dentro de que hay una coreo Tenéis que interpretarlo a tope Y dar energía y actitud Let's go Venga Seguro que saben Está súper Está súper ravera Va Venga, chicos A real good time I feel alive And the world I turn it inside out Yeah I'm flurring around In ecstasy So don't stop me now Este brazo es tirado, chicos ¿Vale? No hay nada Because I'm having a good time Having a good time To the star Leading through the sky Like a tiger Can't be fighting The love of gravity I'm a racing car Passing by Stagating on dialogue I'm running Go, go, go There's no stopping me I'm burning through the sky 200 degrees That's why they call me Mr. Parenthise I'm traveling at the sky I'm traveling at the sky I want to make a So we're starting to die Go, go, go Voy subiendo progresivo No vamos Pero no corro Don't stop me now You can want to have a good time Just give me a hope Don't stop me Because I'm having a good time Don't stop me Because I'm having a good time I don't want to stop me I don't want to stop me I don't want to stop me I'm having a good time 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 On our collision curve I am a satellite I'm out of control I'm a sex machine Ready to be low Like an atom I'm about to Oh, 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 oh Explode Let's go Turning through the sky To 100 degrees That's why they call me Mr. Parenthise I'm traveling I'm traveling I just feel like I don't want to make it It's just what I want to do Con brazos Don't stop me now Adentro primero Don't stop me now Es entrada igual Es entrada pero no hay brazos Don't stop me Because I'm having a good time Don't stop me now Don't stop me now El segundo no, ¿no? El segundo no Vamos a concretar solamente un par de cosillas Ah, siempre que hacemos Don't stop me Este me es súper estirado ¿Vale? La palma de la mano la quiero enseñar ¿Vale? Abajo Cruzo Y cuando estiro, estiro de verdad ¿Vale? Que se queda como aquí Don't stop me No tiene fuerza Don't stop me Es potente Now Suavecito la bajada ¿Vale? Entonces aquí hemos concretado Que tenemos Tira ni na ni na na You Y Don't stop me now Pa para para Pam pam Hacemos el cruce Y el segundo sin brazos Don't stop me now Pa para para Pam pam ¿Vale? ¿Sí? Sí ¿Me puedo quedar tranquila? Sí ¿Luego va a salir? Sí, sí Ok, esta última es un poco así Así Vale, chico Venga, pues muchas gracias Luego lo vemos en plató Y vemos las distancias Y todo eso, ¿vale? Que luego todo es más grande Perfect Y con tacones Y con tacones Que todo cuesta más Llegar a los sitios cuesta más Exacto, es fácil Vale, me quedo con Alba y Carlos un momentito ¿Y nosotros lo vemos en plató? No, ahora os llamo ¿Vale? Si queréis podéis iros Y luego os llamo para verlo en un momentito Gracias por verlo en un momentito